Luego de la detonante y por qué no trastornante visita de Jorge Rial al programa de Flor de la B, por la cual el rostro de la vellia y losana niña Loli se transformó de pronto en el de la bruja del 71, el enamorado Chimentero tuvo que salir a aclarar rápidamente en su programa de radio el motivo del súbito enojo de su twitera noviecita, ¿viste? Dijo Mariana Antoñale en Twitter, harta de que la gente me use, basta. ¡Basta! ¿Te enojó Mariana? Sí, sí, no conmigo obviamente, yo fui realmente al programa porque Mariana me lo dio, porque ella me dijo por favor, yo la quiero mucho a Florencia, quieren llevarte, y la verdad, dije bueno, está ahí, lo hago por vos. Si después me entero, cuando estoy yendo, que había como una especie de guión, yo me contigo, yo tenía que hacer yo un sketch con Huevo y el turco Nahín, y otro con Mariana. La vorágine de los programas, te veo a la vez, a no dar los pies, si ustedes ven, cuando entra Mariana, yo digo, ah, es la que yo estaba mirando. ¿Sobiste quién es? Es la que yo estaba, pues yo llegué acá y empecé a fichar, me empecé a mirar. Qué cariñoso que es, es muy cariñoso. Lo dice el libreto, un turrazo de tipo. Dice también que te tengo que agarrar. Ah, ¿y qué más dice el libreto? No, lo que dice el libreto es para otro horario. ¿Quién es, Flor? Es un amigo, es un amigo que vino a la pelu y se está atendiendo. No, 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 ¿no sentiste que estaba mirando? ¿No se conocen de algún lado? Es un manjar, Jorge. ¿Este trabaja en la tele? ¿Eh? ¿Trabaja en la tele? Sí, y esta chica es una... Ocasionalmente en la tele. Él trabaja en la tele, ¿no? Es famoso. Trabaja en la televisión, sí. Es cariñoso, por lo visto. ¿Vas a que está muy agarrado? Quiero decir que vos también agarrás, bacha. Tampoco la... Nunca se dio ese pie, yo quedé con un boludo, yo no sabía qué hacer, si pararme, si sentarme. Y Mariana quedó también pintada al óleo. Y durante la entrevista conmigo también la sientan cuando no estaba previsto que se sentara. Era la nota cara a cara. A partir de ahí pasa todo lo que pasa, que yo no me voy a meter. Y cuando conociste a Doña Loli, contame Doña Loli, a la madre Mariana, porque viste que la familia es un tema. No, la familia... Es decir, el primer día de Doña Loli, contame cómo fue. No, la invité yo a casa. Pero le dije que mi intención era, la verdad, no le iba a hacer daño nunca. Bueno, esperemos. No, no le iba a hacer daño nunca. Qué daño. Más vale. Y... Se saca de las tetas, de los pezones grandes. Y continuando con este fino trabajo de enfermería, Jorgito siguió poniéndole paños fríos a la situación, tratando de bajar la fiebre de su irritable compañera, mientras que Flor del Ave, por su parte, se hizo la pelotón, digo, la desentendida del asunto, evitando inflamar más la herida. El enojo es ese, es lo que pasó después, si se agranda, si no se agranda, si la cara, si esto, es otra cosa, uno reacciona como puede. Quizá no se sintió cuidada por parte de la producción en ciertos detalles, ¿no? Yo no me meto en eso, yo cuento cómo fue, esta es la verdad. Sí, sí. Lo cuento objetivamente, sin siquiera dar opinión yo, porque yo tengo opinión tomada, yo estaba ahí rico, no voy a dar ni siquiera opinión, incluso no era el día que ella tenía que estar. Le piden especialmente que vaya porque yo, viste, llega y se encuentra que no había ropa, se tuvo que poner otra ropa. Sí, porque en realidad, según lo que trascendió, ella tenía un vestuario especialmente preparado y no fue ese. No, no, ningún vestuario, iba a salir del personaje que hace. Ah, perfecto. No, era eso, y no estaba. Gracias, Gorgito, que vino ayer, a todos los medios que levantaron la nota. Beto Cacela, esto es para vos. Así que muchísimas gracias a todos los medios que también levantaron la nota, porque de verdad, la pasamos muy bien. Un programa con muchísima buena onda y simplemente lo que quería hacer es agazacar a la gente. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Un fuerte aplauso para... Para Jorge, que lo vino a visitar a la película, porque no vamos a visitar. Y la verdad que para mí... Es un placer haberte tenido acá, poder hablar un poco, mano a mano, porque me encanta. Me encanta porque sos un referente del espectáculo y de verdad, tenerte... ¿Me traen copas a nosotros? Gracias. Ay, Gladys. Me encanta. Benny, Marianne, Benny. Acá está. Así que estamos así, celebrando los 150 programas. Además, es un placer estar acá con Jorge, que es un referente del espectáculo. Brindamos por todos ustedes y por 150 Más Malditos. Gracias. 150 Más Malditos. Lo hace mal. Lo hace mal. Lo hace mal. Lo hace mal. Y asumiendo un predecible rol de padre, el periodista terminó oficiando de consejero de su querida niña Loli, guiándola sobre cómo debe manejarse en el medio televisivo. Sí, Jorge. Me parece que Marianita ya la tenía reclara de antemano en esto de hacer carrera en la tele. Y hay una amistad y por ahí se sintió esto, no cuidado, o que hizo un papel de lucido, que no tenía que estar ahí, tal vez, para no estar conmigo. A mí me encantaría que se hablen, que se llamen ahí, que hablen las cosas, pero objetivamente quiero decir, fui por María no me lo pido. La verdad. Hice el esfuerzo ese, porque sé el cariño que le tiene y dice, bueno, voy. Y vos del trabajo de ella, que no te bancás, por ejemplo, vos las conocés a todas. Vos este trabajo lo conocés de pe a pa. Ah, o sea, ¿sabés todo? Digo, los desfiles, ¿sabés el teatro, la televisión? Digo, ¿qué es lo que más te cuesta en general? No, no, porque conozco el ambiente. Pero la conozco a ella también. O sea, el ambiente va por un lado y va para el otro. Yo sé quién es, confío en ella. Siempre lo que le digo es que, obviamente, cuando haces temporada vas a comer con los compañeros y todo. Y está bien, yo lo que le digo, lo que tenemos que hacer es respetar. Ojito, ¿eh? Porque está enojada. Pero no nos enojamos nosotros. Ahí nos fuimos juntos, después... Hablamos mucho sobre este tema. Pero sirvió también para... Uno tiene mucha experiencia en esto. Y cuando uno es joven, tal vez no alcanza a ver todo. Entonces sirvió también para explicar algunas cosas también. Está muy bien. Hay que tener cuidado. Oye, ¿Loli va a empezar a tomar precauciones contra la crueldad del medio? O sea, que no va a pisar más intrusos ni se va a quedar nunca más a solas con Luis Ventura. ¡Sobó! A mí me dijeron que tienen otro tipo de desavenencias en la intimidad, que yo no quiero... Por ejemplo, quiere ver fútbol y ella quiere ver Discovery Kids. No, mentira. No sé. Pero es lo que yo dije. Pero está bien que la mina ponga un punto ahí. Pero reconoceme algo, Beto. Yo dije ayer, ella gestionó la nota, porque lo acaba de decir real. Yo fui porque Mariana me lo pidió, ella gestionó la nota, tenía todo el derecho del mundo de participar en la nota, chico. Pero no, se viene de nombre que decía de blanquear que ella estaba enojada. Bien. Sí. Bien. Bien. Yo mostré como es. Pero Alta lo defendió. Yo todavía no logro entender por qué se enojó. Porque estaba en hospital. No hay nada peor que no te den ni el espacio, ni tampoco te digan, bueno, andate, no estés. Una cosa u otra, pero que te dejen ahí en el medio. Tampoco está bueno. Y más si vos trabajás en un lugar y tu novio vino por justamente... Y más si vos lo llevaste al invitado. ¿Qué pasa que la mirás así? ¿Qué te molesta, Maglietti? No, porque me parece que es todo lo contrario. Flor de la V le dio un montón de... Pero habla Maglietti y vos ponés una cara, querida. No, porque me gustaría que ella tiene mucha información, sabe mucho. No, este no es un problema de información. No te metas con Maglietti. Podría decir... Desde la primera vez que vino, habla ella y vos ponés una... Le quisieras morder a la cara. Algo tenés con Maglietti. Siempre tuvo algo conmigo. ¿Qué te pasa, Maglietti? Además, cuando no estoy, primero se enoja porque le uso la silla. Sí, me la hecha manchada. Y me la hecha manchada que me sienta ahí. Manchada de bronceador. Manchada de bronceador, sí. No es bronceador, es... Es... Es sorprendente. Podrías limpiarla después un poquito la silla. ¿Sí? La podemos mostrar. Es un asco. No, está limpio. Vos tenés una cosa con las manchas. Una vez le dijiste a una que también deja manchas de otra cosa en los estudios. Sí, sí. Pero atacamos... Este botón. ¿No puedo traer una chica nueva o no puedo traer una...? ¿Nuevas Maglietti? No, no. Esas son históricas. Viene resistiendo. Cada vez que ha venido una de las que se sentó un día... No, no. Ahí tenés a la de enfrente que logra que la... Yo me estoy callando de la boca y no... La tenemos en capilla. Está un poco despechugada. Escúchame, y aquello de que... Usted tiene que sonreír y callar. ¿A dónde va a parar con todo esto? ¿Eh? Aquello de que la vota tiene que sonreír. Si Loli quiere tener carrera propia, también va a hacer teatro. Yo la entiendo. Pero como... Perdón. Perdona, así empezó la Zuller. Es un invitado difícil, chicos. Es un invitado difícil. No va a todos los programas. Ella lo gestionó. Tiene todo el derecho a participar. No, pero no es todo el derecho a participar. Lo gestiono. No, señora. ¿Ella está en todas las notas cuando van invitados? Igual no. No, pero es el novio de ella. Igual no. Pero no van a ser teatro.